¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo esperaba que el equipo jugara mejor ante el rival más débil de la zona que perdió con Ecuador. Ahora tenemos bien comprometida la clasificación. Creo que vamos a tener que jugarla de igual a igual con Bolivia y con Chile porque Ecuador y Uruguay me parece que están, sobre todo Uruguay, un escalón por encima del resto. Y triste por lo de Nahuel, la verdad que me dejó sin palabras. Primero, ver la imagen que ya uno podía intuir que era algo más grave o no tan leve como decían y después recibir esa noticia y leer el tuit y observar la confirmación y corroborarlo con la familia. Oye, la verdad que mala suerte estamos teniendo con el tema de lesiones. Wilker, ahora Nahuel, nada, mandarle el abrazo gigante a Nahuel. Va a salir fortalecido de esto. Así de ingrata puede ser la carrera de un jugador. No es tan fácil ser futbolista y ahí está la prueba, o una de tantas pruebas. Se le ha tocado un momento bastante difícil a Nahuel Ferraresi. Desde acá, obviamente, no solamente vamos a analizar su situación, sino lo más importante, el aliento y el que pueda retornar muy pronto. ¿Cómo estás, Armando? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Richard? ¿Qué tal, Petro? ¿Qué tal todos? Bueno, sí, uno quisiera arrancar con otra onda, pero bueno, tenemos la lesión de Nahuel Ferraresi que cayó como un balde de agua fría. O sea, anoche uno veía el momento de la lesión y uno decía que daba la duda y después al rato confirmaba el mismo equipo que, bueno, que sí, que es una lesión de rodilla, una rotura de ligamentos que va a tener que pasar por el quirófano y eso la verdad que cayó como, cayó muy mal. De hecho, cayó tan mal que nos hizo olvidar un rato lo mal que cayó la derrota de la Vinotinto, sobre todo por la forma como esta se dio, ¿no? Porque tú puedes perder en un partido luchado y te puede quedar ese sabor de que, bueno, estuvo el partido bueno, no se pudo, qué sé yo, pero jugando así es lo que también molestó a la mayoría de la gente, ¿no? En todo caso, bueno, hay que arrancar con esto y desde acá toda la fuerza del mundo para Nahuel tendrá que ser resiliente, tendrá que demostrar de qué está hecho y seguramente llegará mejor y con más fuerza para reintegrarse y reincorporarse a su club y a la Vinotinto, que seguramente lo esperará con toda la furia, esperemos que para septiembre, siendo optimistas. Y no dudamos de eso, ¿no? Lo que sí uno queda todavía, y ya metiéndonos en materia, con el mal sabor de boca de lo que termina sucediendo al suramericano sub-20, más allá, y lo vamos a discutir, lo vamos a discutir el tema futbolístico, a mí lo que peor me sabe, lo que peor me deja, son las declaraciones de Colochini. Y tengo que decirlo porque lo tengo acá, atravesado. No me pueden decir a mí que una selección sub-20 que tuvo, no sé, 12, 15 módulos que estuvo en los Juegos de Sur, que los llevamos a Almagro y reveló que estos muchachos están aprendiendo, que la meta no son ellos, que la meta es la selección mayor al Mundial. La meta de la selección mayor del Mundial es la meta del equipo de Pekerman. La meta de Colochini es que la sub-20 vaya al Mundial. Esa es la meta de Colochini. Colochini no puede hacer ver que la meta es lo que ocurre con la de Pekerman, no. Él es parte del cuerpo técnico de toda una estructura, pero él es responsable de la selección sub-20. Su meta es ir al Mundial sub-20. Su meta no es que los chicos vengan a aprender o hacer roce en un clasificatorio para una Copa del Mundo, que es el suramericano. Para agarrar roce es el torneo del Mauri reveló. Para agarrar roce son los amistosos como fueron a jugar con Bolivia. Que no nos vengan con eso ahora. Que no le traten de vender a la gente eso. No es que las cosas se están haciendo bien y por eso hay que soportar que, bueno, estamos aprendiendo, los muchachos están aprendiendo. No, estará aprendiendo él. Estará aprendiendo él. Tiene que aprender que es una eliminatoria de la Copa del Mundo. Yo confío que los muchachos pueden hacer un gran partido y ganar el Uruguay porque en esta categoría se la ha ganado, más allá de la derrota en los Juegos Sur. Pero que no me venga con el cuento, que no me digan que la meta de este grupo no es ir al Mundial. Que la meta es la selección mayor. No, la meta es en este suramericano y en sus 20 es ir al Mundial. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, Richard. Total. No es una declaración acertada, lamentablemente. No, no lo es. O no la es. Ningún equipo va a una competencia a foguearse. A una competencia por los puntos. Por los puntos, por prestigio, por un cupo a un Mundial. Por dinero. Porque eso da dinero a la federación. Porque eso le da una posibilidad de un mejor futuro a los jugadores que tiene la 20. Es una declaración más para desligarse, ¿verdad? De la responsabilidad. Yo creo que Colochine también está aprendiendo. Es un técnico nuevo. Al cual, pues, deseamos y de todo corazón que le vaya increíble. Pero nosotros no estamos aquí para apoyar. O sea, bueno, al menos yo lo veo así. No estamos para hacer barra. No estamos para hacer barra. El periodismo no está para apoyar. Yo no estoy aquí para pintarme la cara y ponerme aquí los colores de Venezuela y decir, bueno, muchachos, adelante. Un tropezón no es caída. No pasó nada. No pasó nada. Sí se puede. Obvio que quiero que gane la selección. Siempre. Voy a ser el primero que grite sus goles y celebre sus alegrías y sus triunfos. Pero nuestra labor aquí es comunicar, es analizar. No simplemente llegar aquí y decir, Bolivia 1, Venezuela 0. Uy, bueno, qué lástima, muchachos. Pero bueno, tú ves, como declaró el entrenador, la verdad que el equipo estaba dominando. No, no estaba dominando. No estaba dominando. Yo tampoco voy a decir aquí que Bolivia mereció ganar. Pero Venezuela ganó porque mereció los tres puntos. O sea, si somos magnánimos, si somos justos, si somos neutrales, yo creo que el empate era el resultado que más se amoldaba y se adaptaba a lo que vimos en la cancha. Pero yo estoy de acuerdo con Richard. Esto es para ir al Mundial. Porque aparte de esta selección, este país, nuestro país, hace seis años, fue subcampeón de una Copa del Mundo. Hace 14 años, con César Farías, se clasificó al Mundial de Egipto. Entonces, esto no es participar para foguearnos, para el roce internacional. No, no, no. El roce internacional tuvo que haberse adquirido previamente para llegar de la mejor manera a esta competencia. A mí me preocupó, y esto no es ser detractor, porque también existen los que critiquen absolutamente todo y los que aplauden todo. Siempre es bueno buscar un equilibrio. Yo sí debo decir, con mucha firmeza y mucha contundencia, sin ser detractor, sin colgarlos en la Plaza Altamira o ponerlos en un paredón, yo esperaba que este equipo jugara mejor al fútbol. Pero totalmente. Ante un equipo que al cual ya le habías ganado un amistoso. Y Venezuela no jugó bien al fútbol. Venezuela tuvo falencias. Venezuela tuvo escasez de juego. Venezuela estuvo lenta en el retroceso. Venezuela por momentos dependió del pelotazo. Buscando a Kelsey, el número 9, y al otro chico Riasco. Venezuela no tuvo un buen partido. Y salir aquí nosotros a decirle a los drinkeros, poner justificación tras justificación, pretexto tras pretexto... Ese no es el espíritu drinkero. Las derrotas no se justifican. No se pueden estar justificando las derrotas. Ahora bien, fíjate, yo me quiero referir un poco al tema de las declaraciones de Fabrizio Coloschini por esta vía. Bien, es cierto, es desacertada la primera declaración en la zona mixta. También es cierto que más tranquilo con la prensa el día de ayer, el domingo, que abrieron las puertas a la prensa, cosa importante que no había sucedido. Ahí ahondó más sobre ese tema. Él dijo dos cosas. Por un lado dijo que sí, que este grupo es importante pensar que estamos preparando un grupo que va a apuntalar a la mayor en los próximos años para conseguir el objetivo del Mundial. Pero también ahí dijo que sí el objetivo está en la clasificación al Mundial con este grupo. Lo que pasa es que cuando lo dijo en el en la zona mixta, oye, no nos preocupó a todos porque el recurso expresivo o a donde llegó fue decir esto. Lo que están diciendo ustedes, mira, esto está, no habló de la clasificación al Mundial de la subventa, sino habló de la clasificación al Mundial de la otra, de la que él en todo caso apoya en esta etapa, pero que no es al final su responsabilidad definitiva. Entonces, claro, a todos nos llamó la atención. Epa, ¿qué pasó ahí? Pero atendiendo a las dos declaraciones que ha dado, una el día del partido y ahora de forma más relajada y más tranquila en una declaración de unos nueve, diez minutos que nos compartió César Semide y a todos los de la prensa, que estamos regados en todos lados, él habla de las dos cosas. Por un lado, de la clasificación al Mundial de la mayor y del apoyo y lo que significa este proceso y por otro lado, de la clasificación de este grupo, porque el objetivo es este. Aquí nadie nos puede decir que el objetivo no es clasificar al Mundial o por lo menos clasificar a cara al extragonal final y luego ahí buscar en cada partido buscar el objetivo final que es justamente volver al Mundial de la categoría. Por otro lado, hay que decirlo y yo estoy de acuerdo con ustedes, acá no podemos estar justificando derrotas y menos cuando se consiguen de la forma como se consiguió esta. ¿Por qué? Porque todos convenimos que esta Vinotinto puede jugar más y mejor y no me refiero al más y mejor al tema vistoso de que nos guste a los ojos o no, pero tampoco nos sangren los ojos porque la Vinotinto hizo un partido malo desde el arranque y el arranque está en el dibujo. Yo creo que un equipo y hablando ya de fútbol que te sale con dos arriba, con dos doble nueve, pero que tiene laterales que no son carrileros sobre todo por derecha cuando alineas, cuando sales con un central que es central natural y que nunca juega de lateral derecho teniendo Alejandro Cova que sí es central y que puede jugar como lateral derecho también porque juega las dos posiciones pero vas con Santiago Gómez que no es lateral. Oye, bastante hizo Santiago Gómez con subir hasta dos tercios de cancha para tratar de apoyar arriba pero el medio campo se veía ausente de un hombre más que pudiera generar las asociaciones adecuadas para poder llegar con volumen arriba y vimos a Telasco a Gerson demasiado desconectados y los dos delanteros recibiendo centro en una cosa que fue inclusive desesperante ver cómo la Vinotinto tiraba centro que Bolivia sufría en los centros bueno, sí, pero que la Vinotinto tuvo oportunidad, sí, pero esta Vinotinto creemos que puede proponer muchísimas otras cosas que tirar centro durante 30, 40 minutos me parece a mí. A mí, a ver, yo no veo que hayan sido más en frío las declaraciones después de que todo el mundo le estalló y le empezó a reventar las declaraciones del primer día porque de hecho en la zona mixta no se ve el ofuscado una declaración es más, está muy par con las declaraciones que le da a nuestro buen amigo César Armando Semidey pero ciertamente metiéndonos en lo futbolístico que es lo que por donde hay que empezar yo veo que a ver, si colocas un centro de la jugada lateral no tiene lógica si tienes laterales en la convocatoria ahora si no los tienes creo que tampoco se trabajó tan bien o no se consiguió los principales objetivos no hay laterales derecho bueno, entonces no se consiguió el objetivo no se consiguió el objetivo entre tanto módulo y entre tantas cosas y concentración misteriosa y todo eso no se consiguió el objetivo entonces de tener un lateral derecho es donde vamos el error parte del mismo del mismo o de su gente a la hora de estructurar una selección a que no conseguimos lateral bueno, si no tienes lateral el que vayas a reconvertir o a darle esa posición alterna tienes que lograrlo y no se logró el chico Alejandro Coba ha jugado allí de hecho estuvo en el Mauriz Revelo no fue titular es central y lateral derecho pero puede jugar Alejandro Coba sí, exacto, es el ejemplo de Gabriel Kitsch de Juan Fuenmayor en su momento de tantos otros centrales que han sido reconvertidos o sea, lo que no es un lateral y lateral derecho natural que es lo único que su especialización es esa no, su especialidad perdón es central que también es lateral derecho igual que René Rivas que para mí René Rivas es mejor lateral izquierdo y no es central porque ahí me sorprendió porque le hizo un gol a Bolivia porque tiene recorrido Venezuela no tuvo salida por los laterales en absoluto cuando Gerson Ronaldo Chacón recibía la pelota pegado a la raya o Micky Romero del otro lado no tenía no tenía con quién descargar o desahogar el desdoble el desdoble no había el desdoble no había el desdoble inclusive los nueve recibían también el sector pegadito a la banda y tenían que retroceder porque no tenían lo poco que pudimos ver porque apenas lo he podido observar un partido simplemente es un análisis de un partido no es una sentencia del jugador pero es un chamo que necesita ser asistido no es un delantero que te va a bajar treinta metros va a agarrar la pelota y va a agarrar no es un Ruber no es un Giancarlo exacto que va a agarrar la pelota y va a conducir obviamente por el biotipo uno sabe que es un nueve pero bueno hay tipos altos que pueden hacer esa función también Gustavo era uno que te bajaba y en el sub-20 y bueno el gol que le hizo a Brasil después lamentablemente pues su carrera no 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 siguió como prometía y como se avizoraba pero la verdad que el equipo no jugó bien al fútbol te las conozco no tuvo un buen momento y es más en la utilización de Telasco para mí estaba enjaulado Telasco o sea Telasco estaba atado atado pero estaba atado desde el punto de vista del parado táctico que propone Venezuela ahí estaba atado a mí que me gustó te digo fue el chamo que entró de Monagas Martínez David Martínez entró con una personalidad el tipo pidiendo la pelota dame la acá yo la busco porque parece que uno le quemaba la pelota o no dará para ser titular contra Uruguay mañana no lo sé pero tenerlo ahí de primer cambio seguro uno de los dos zurdos David Martínez o Carmona debería bueno para mí Wikelman ha sido un partido también deberían estar en el once sí los dos zurdos hicieron mucha diferencia y claro Bolivia ya había retrasado un poco sus líneas para cuidar el resultado parcial pero oye lo que mostraron Wikelman, Carmona y David Martínez fue bastante llamativo porque no atreverse con dos zurdos en el terreno de juego claro esto va a ir en detrimento a lo mejor de uno de uno de los medios que también está porque habría que pensar si hasta Vinotinto le conviene con estos laterales que está proponiendo el profesor Colochini tener dos nueves arriba y no te conviene más bien regresar al 4-2-3-1 habría que revisar esas opciones y ver cómo llega también Romero que se lesionó que tuvo un golpe en la espalda y salió salió tocado ojalá que no sea que no sea para mayor cosas que pudieron haberle preguntado ayer o que conversado ayer y no salió no salió el tema pero sí yo creo que el problema pasa por las decisiones que tomó Colochini a la hora de alinear y poner yo estoy de acuerdo con Petro el tema del capitán el capitán René Rivas es lateral izquierdo ahora yo creo que quizás lo puso ahí por el tema de jerarquía por experiencia poner una seguridad ahí pero yo creo que hay que reverse un poquito más y que René Rivas que sea lateral izquierdo y que haga los recorridos yo creo que René Rivas puede aportar mucho por el lateral izquierdo sobre todo por las funciones de desplazamiento por esa banda que jugando como central con las opciones que tienes además de para central ahí y por otro lado Kevin Kelsey sí es un 9 de área no puedes estar lo que se esté moviendo hacia los costados Kevin he podido ver varios varios partidos de él y es un 9 de área es un tipo que tienes que buscarlo ahí tienes que tener a un mediocampista que llegue y que lo acompañe porque él puede ser también un pivote importante en el momento de ataque de asistir a los extremos pero es que se jugó sin extremos se jugó sin llegadas se jugó sin otro de los extremos no y hay cosas que son de lógica a ver cuando se da la jugada del gol ciertamente Venezuela la sorprende en descompensada en el fondo pero hay dos malos recorridos el del lateral derecho que cuando se da cuenta que la pelota va abierta y le llega al boliviano nunca va a achicar nunca nunca es más es hasta caminando que va a ponerse delante se cierra demasiado no achicó no fue agresivo hacia la pelota no, no, no esa es una exacto yo lo vi hasta hasta displicente porque o sea cuando la pelota le llega al boliviano tú tienes que ir de inmediato a achicarle a achicarle para que no tenga margen de tiro y no digo que vaya caminando pero no digo que vaya caminando pero por favor apúrate un poquitito para que le llegues y en cierto modo si bien el tiro va bastante colocado ahí ha podido haber hecho algo más Samuel ha podido haber hecho algo más sí no respondió porque la pelota le bota antes de llegarle a él o sea ha podido ha podido llegarle ha podido llegarle se le escapa se le escapa él llega a tiempo él llega a tiempo pero se le escapa por debajo claro por debajo en el pique se le escapa con borde interno y la pelota justo le pica sí pudo haber hecho más Samuel sí yo creo que es que él ataca más la pelota hay una responsabilidad compartida en el retroceso Gómez que se cierra demasiado bueno y Samuel que quizás no pudo no pudo después de la mejor manera o responder de la mejor manera por cierto Richard qué bueno que ayer abrieron el entrenamiento no sé si por no sé si por las múltiples quejas con argumentos de al menos de nosotros y de muchos colegas no es que nosotros estamos enarbolando la bandera pero muchos sí se quejaron porque decían estamos aquí en Cali hemos hecho un esfuerzo enorme y este equipo no habla todo es un hermetismo todo es un secreto todo es un misterio eso es todo abierto abierto el entrenamiento pasó algo no pasó nada eso es todo exacto a ver y esto es algo igual ustedes lo intentan y lo intento yo y lo hacemos muchos pero después hay otros que lo aplauden y lamentablemente lamentablemente hay que decirlo hoy en día cuando se trata de pedir información parece que hay como una tendencia ah pero para qué para que hagas novelas ah para qué para que vendan humo ah para qué para que no los dejen trabajar ah para qué para que hagan que despidan al cuerpo técnico ya va no podemos tener una adoración como que se trata que que los técnicos sea sea Pekerman el Bocha sea sea Colochín son mesías no el fútbol venezolano no lo va a arreglar ningún mesías el fútbol venezolano tiene que crecer y para crecer es cuerpo técnico sí es jugadores es clubes es federación también son los medios y tú no puedes dejar que el fanático se quede sin información y el fanático no puede estar feliz diciendo no es que es que que hizo Pekerman no daba entrevistas en Colombia y clasificaron es que por dar entrevistas no es que vas a clasificar o no vas a clasificar Colombia clasificó el mundial porque Pekerman es el tremendo técnico que es y por la gran calidad de sus jugadores espectaculares claro claro esa es la verdad al fútbol los periodistas no juegan al fútbol los periodistas informamos lo que sucede en el fútbol entonces no nos cierren la puerta porque no es que no es que pidiendo una entrevista o tratando de seguir una selección o dándole cobertura para que la gente lo pueda ver no es que se le está cerrando la puerta chico mira todos los módulos que tuvieron y perdieron con Bolivia y entonces ahora uno pide explicaciones eso es obvio como hay que que estar feliz cuando logran el éxito entonces que bueno que hayan abierto la puerta para el entrenamiento que bueno que lo hayan hecho es que así como debe ser ya está ya está nadie está pidiendo invadir el hotel este estar en el hotel de concentración permanecer durante todo el entrenamiento observándolo no 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 es la verbena que hubo en el partido contra Argentina en el Olímpico ni la verbena que había cuando cubrimos la eliminatoria alemania en el 2016 que todos estábamos aprendiendo la prensa el cuerpo técnico los jugadores la afición era algo nuevo para los jugadores recibir tanto aliento este tanto fervor ver tanto colorido ver tanto respaldo era nuevo era fue nuevo para todos y evidentemente más nunca se repitió porque también era la feria de San Vil eso y no podía ser a falta a falta de cuatro horas por un partido y estaba el lobby el hotel del lago un jugador por acá firmando autógrafo uno por acá tratando de sacar una entrevista porque venía un jugador bajando el ascensor eso tampoco era así pero bueno aprendimos aprendimos todos pero tampoco que alguien viaje a Cali porque menos mal que nosotros nosotros hubiésemos ido a lo menos nos vean una entrevista no los jugadores ojo porque los jugadores con todos casi todos tenemos trato pero obviamente uno sabe que las personas pero sí son chamos súper y sí no tienen 20 años sí tienen 20 años obviamente sí nos los vamos no los estamos destrozando pero también muchos ya son futbolistas profesionales o sea nuestra labor es evaluar qué pasó por qué se perdió por qué se jugó mal cuál fue la falla qué le faltó al equipo esa es nuestra esa es nuestra labor y siempre será nuestra labor si algunos lo quieren ver como que somos detractores bueno está bien no mira fíjate a mí a mí me da mucha gracia aunque me parece tragicómico esa gente que dice que no que bueno que no tienen información porque así no no están diciendo o sea eso es alergia eso es alergia a la información y esos son después los que no entienden por qué de dónde salen las cosas y por qué suceden las cosas para tú entender para nosotros poder entender lo que sucede tenemos que entender el contexto para poder conocer el contexto tenemos que estar informados para poder estar informados correctamente tenemos que tener distintas informaciones que nos permitan hacer inviricar los diferentes criterios y escuchar a distintas personas que nos permitan entonces estar informados todo esto que conlleva a que la selección pueda estar más cerca de la gente y que la gente pueda estar más cerca de su selección y poder apoyar y el término apoyo que a veces se interpreta mal y que no suene mal la exposición que hicieron sobre el tema Petro y Richard al inicio el tema del apoyo no quiere decir que aquí vamos a estar cual fanáticos ciegos por la vinotinta una cosa es el apoyo desde cada tribuna que podamos tener y otra cosa es decir que todo está bien porque todos aquí queremos que a la vinotinta le vaya brutal que gane seremos alemanes nosotros una de las formas claro una de las formas de apoyo inclusive es tratar de hacer entender que a estos chamos atacarlos por el partido puntualmente a nivel personal y ya carlas encima y decir que no tienen talento que no sé qué no tiene ningún sentido y ahí yo sí me desmarco de cualquier circunstancia sobre esa porque es muy fácil decir cuando el torneo Madrid reveló hace una maravilla el futuro a la vinotinto limpien a la vinotinto y métanlos a todos los viejos no sirven pónganlos a jugar a ellos ah pero ahora tropiezan una vez una vez y entonces ya que no hay talento que es una estafa que es humo que no sé no puede ser no hay equilibrio no bueno no puede ser hasta la fe lo firmaron a Italia porque se ganó un concurso en una especie de atrévete a soñar nosotros no lo habíamos contado en la chapa de refresco salió electo él estuvo en una casa como gran hermano también con 10 jugadores más y salió electo él y Miquel Romero debutó en la selección porque bueno su familia tiene conexiones con el cuerpo técnico lo enchufó lo enchufó Tomás Rincón que Tomás Rincón está enchufado en la Sampdoria porque le debe alguien de la Sampdoria le debe algo y entonces se trajo a o sea entonces coño muchachos un poco de equilibrio se perdió para mí se jugó mal sí se jugó mal claro ellos saben que se jugó mal ellos saben que se jugó mal es que el análisis viene por ahí la autocrítica viene por ahí y está el otro aficionado quien con todo respeto lo digo no coincido bueno pero se le va a exigir ganarle a Bolivia Bolivia sí hermano Bolivia no es Alemania Bolivia tenía seis años sin ganar un partido en esta categoría Bolivia no pudo ganarle a Venezuela en 180 minutos que se jugaron hace un mes ojo buen punto es ganarle a Brasil que se le ha ganado también a Argentina en esta categoría bueno mira pero buen pero buen punto ese Petro porque el técnico Pablo Escobar es existente técnico de la selección Bolivia con César Farías vino creciendo frente a Colochini perdieron el primero en el segundo empatan sobre la hora y después viene en el tercer partido ahora si oficial y le gana no juegas el cuarto partido bueno hay que hablar de eso también porque no solo son los errores que comete la selección venezolana empezando por el planteo táctico es que también hay una hay algo que hay que reconocerle a Bolivia el rival jugó su partido complicó el mediocampo y consiguió en una jugada fuera del contexto consiguió el gol y ya está pero Armando antes de esta jugada fuera del contexto no pudo a mí a mí me quieren vender un o me quieren pintar un partido yo lo vi a ver Venezuela no es que antes del 0-1 exigió al arquero era Bolivia era más peligrosa siempre sacó dos pelotas en los ángulos y Venezuela trajo tres remates en el palo el partido era chato y Bolivia incluso es más recuerdo una del primer tiempo en donde estuvimos a punto de cometer un penalti en el primer tiempo los mejores minutos entre comillas que tuvo el avino tinto hubo un disparo que el arquero sacó no me acuerdo quién fue que le pegó de media distancia el arquero lo sacó Mickey Romero Mickey pero de ahí ya después no hubo más disparos al arco porque hubo intentos de disparos que se fueron a cualquier lado algún cabezazo que fuese desviado de Kevin Kelsey pero no hubo una amenaza real durante todo el partido al arco al arco oliviano esa frase que a veces uno utiliza no, no se jugó a nada y yo entiendo quizás la molestia de los que trabajan bueno, ¿cómo que no jugamos a nada así? obviamente hay trabajo hubo días de preparación módulos entrenamiento repasar la lección en Margarita lo que es es como cuando bajas un examen no, yo estudié pero sacaste 06 exacto o sea explícame que estudiaste ese era yo no, yo tuve un mes estudiando bueno, pero ¿qué estabas leyendo? estaba leyendo otras guías estabas leyendo televisión porque aquí o sea no se reflejó en el examen donde debía reflejarse claro tu estudio bueno, no se reflejó con Bolivia oye un equipo aceitado qué bueno su ejemplo Bocha Batista hizo jugar mucho mejor al equipo del Mauriz Revelo y enfrentamos a Francia México también hay que decir que había había edades mezcladas en el Mauriz Revelo había otros jugadores había otras edades también Perro Dani Pérez Jerry El Desanti Aramburu pero había muchos de estos Mickey Emerson Telasco Alejandro Cova Samuel Rodríguez Gerson Ronaldo Chaco todo viene del Mauriz Revelo tampoco me digan que hay un orden del Mauriz Revelo no no estamos eliminados pero Uruguay va a ser bravo Uruguay le dio ayer un repaso antes de hablar de Uruguay un segundito 20 más recientemente Petro los dos partidos que se hicieron contra Bolivia en diciembre la Binotinto jugó otra cosa a otra cosa absolutamente y una de las cosas que más sorprendía una de las cosas que por lo menos a mí más me sorprendía del partido contra Bolivia ahora en el suramericano es justamente la diferencia de cómo se jugaron esos partidos a cómo se jugó ahora porque es otra selección siendo un mediocampo prácticamente el mismo es increíble sobre todo digamos sobre todo las transiciones rápidas mostró unas transiciones rápidas la Binotinto en esos partidos amistosos contra el mismo Bolivia en Bolivia oye que que no aparecieron no aparecieron se llegaba en dos tres pases se llegaba de manera muy rápida y encarando al arco contrario la verdad que eso es lo que a mí más me extrañó que se vio muy bien en los amistosos y que en el partido contra el suramericano parecía otro equipo parecía otro equipo la verdad eso hay otra cosa que a ver todo esto llama la atención ¿no? Venezuela si bien hace seis años en Corea del Sur 2017 fue subcampeona del mundo al siguiente proceso no logra clasificar pero se mete incluso bien rankeado en el hexagonal después en el hexagonal exacto quedándole a Brasil con aquella versión del churto hurtado que después no se volvió a ver nunca más en el hexagonal Venezuela estaba exhausta sin oxígeno y después termina quedando eliminada que terminan sexto en el hexagonal que terminan último en el hexagonal pero bueno digamos Venezuela por lo menos superó con mucha solvencia la ronda de grupos uno no pide que Venezuela vuelva a jugar una final de una Copa del Mundo Sub-20 uno pide que Venezuela vuelva a clasificarse como fue en 2009 como fue en 2017 en aquel momento tanto para para la clasificación de la Copa del Mundo como en los tiempos recientes ya en Venezuela estaba la regla aquella de los dos juveniles en cancha que fue en cierto modo algo copiado de lo que sucedía en el fútbol de Colombia eso se copió del fútbol de Colombia yo no sé qué tanto te puede aportar aunque la mayoría de los de Venezuela son profesionales y están en clubes de primera cosa que no sucedía con Bolivia porque los bolivianos hay muchos hay amateur que no juegan en clubes profesionales y cinco jugaban afuera y nosotros seis la diferencia tampoco era muy amplia sí 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 totalmente pero entonces te encuentras con que ahora tenemos una regla del torneo no sé no sé cuántas categorías se pudieron terminar de los torneos de reservas y todo eso y la asfixia la asfixia económica que muchos equipos sufrieron con eso yo no sé cuánto esperanzador puede ser el futuro para Venezuela si no tienes jugadores que estén de manera permanente en primera división hoy en día tú puedes decir bueno mira sí este lajón que no está en primera está en Europa está en otro tipo de roces está Gelson Chacón que tiene años ya siendo figura de su equipo y tienes algunos que otros jugadores tienes los que empiezan a asomar a pintar para algo grande como Kelsey por ejemplo pero cuántos más vamos a tener porque yo insisto para mí esto del torneo de reserva eso es un fracaso para mí dentro de la realidad venezolana tal vez la realidad argentina estadounidense sea otra pero en la realidad venezolana es un fracaso yo creo que todavía no se puede yo creo mucho problema con ese torneo me parece que no funcionó con tanta facilidad como se esperaba y yo soy un fiel defensor de la regla del sub-20 yo creo que esa regla le permitió a Venezuela unos técnicos lo habrán hecho por obligación y otros por convicción por ejemplo en el Caracas jugaba Johnny Mirabal porque San Vicente creía que era el mejor lateral derecho y no es que como otros entrenadores que hacían que sacaban al jugador de sub-20 a los 40 como que hubo entrenadores en Venezuela que le dieron rodaje hay que ver si esos jugadores sin la regla hubiesen estado para mí esa regla ayudó muchísimo porque estos chamos llegaban a los sudamericanos con 40 y 50 partidos en el lomo de primera división e incluso con encuentros internacionales con sus respectivos clubes o de sudamericana o de copa libertadores ayudó muchísimo véanla de 2009 tampoco la generación de 2009 era un dechado de talento porque fíjense lo que sucedió con el tiempo quienes quienes sobresalieron de esa generación salomón del valle que tuvo una carrera más que aceptable o ha tenido porque sigue jugando rafa romo rafa costa rafa la costa camara macho pernilla salazar juan macosta les ama que tuvo lamentablemente después problemas lesiones este minino flores el minino flores que se quedaron o sea una buena carrera turquito ramírez buena carrera a nivel local pero no trascendieron a nivel de selección nacional ojo que en ese mundial ese mundial 2009 de egipto venezuela clasifica segunda detrás de españa en su grupo y llega a octavos de final del torneo fíjate fíjate una cosa con el tema de la regla juvenil yo creo que el principal problema de la regla juvenil lo que he dicho siempre es la forma como lo hicieron para mí debió haber sido transitor de una manera o sea tenías que hacer una transición no puedes eliminarla de golpe yo creo que eso sí decir en este momento que la regla juvenil está afectando a esta selección yo creo que todavía no es el momento eso lo vamos a ver más adelante porque todos estos jugadores la mayoría mineros la guaira monaga están jugando en profesional ya estaban ya estaban jugando y siguen jugando entonces si lo vamos a ver después para mí es una moneda al aire no porque la idea de lo que quieran hacer no sea buena más allá de que yo estaba contento y satisfecho con lo que estaba pasando con los resultados de la regla del juvenil sino que con lo que decía Richard al principio los equipos están realmente capacitados económicamente para poder manejar una liga donde se supone que no producen los jugadores porque son amateados sus juveniles pueden con eso pueden con eso sostener plantillas completas jugadores bancas entrenadores que no les paguen tampoco entrenadores todo entonces a mí para el contexto y la realidad venezolana lo que me preocupa es que eso pueda llevarse a cabo y pueda seguir adelante parecía un proyecto un proyecto muy ambicioso para la realidad del fútbol venezolano yo no sé lo dije aquí algunas veces yo no sé si en venezuela existan tantos entrenadores de categoría formativa que estén preparados para asumir quizás sí pero es difícil que haya el músculo económico la organización no lo veo o sea es como traer otro no un problema pero uy vamos ahora hay que organizar esta liga y la primera acojeando y la segunda acojeando entonces ahora tenemos que meternos en esto también creo que no tuvo un éxito inmediato tampoco voy a sentenciarla a borrarla verdad a descalificarla pero hay que ser sinceros tuvo muchísimos más problemas que digamos virtudes también es cierto una cosa yo creo que alguien que tome un club de fútbol o que quiera hacer un club de fútbol porque la mayoría de los equipos no son clubes reales en el fútbol venezolano debería entender y la liga debería propender con la federación a buscar que los dueños de equipos realmente montaran unos clubes y que estos clubes si quieren ser competitivos a la larga como el resto del continente y a nivel competitivo como se está llevando el fútbol en este momento oye los equipos deberían mirar a realmente desarrollar sus aguas abajo digamos para empezar a generar esa posibilidad de nutrirse ellos mismos con lo que están produciendo en sus equipos entonces claro es un círculo un poco vicioso virtuoso dependiendo de cómo se manejen pero cuando estamos hablando de equipos que no pueden pagarle a sus jugadores equipos que están buscando una venta a la baja de forma desesperada porque si no van a desaparecer entonces quieres que mineros y mineros deportivos entonces quieres que también tengan dos y tres plantillas más abajo conformadas como debe ser porque tampoco es que las vas a hacer por hacerla no es un temita es un tema es que los juveniles no cobran por ejemplo no va a decir el juvenil pero hay que recordar que la liga de fútbol junior tiene varias categorías los infantiles los de 15 años obviamente ellos no cobran pero el entrenador tiene que cobrar el que maneja el autobús que los va a llevar a los partidos cuando son fuera no sé si el equipo es de Caracas y tiene que jugar en Puerto Lacro o en Valencia por lo más cerquita la logística de los viajes claro la concentración entonces eso es un costo que hoy yo no sé cuántos equipos podrían sostener eso por un lado después la otra cuando tú ves los equipos casi que rogando que alguien los compre porque esa es la situación hoy en día en varios equipos y hay un torneo que supuestamente uno cree va a empezar el 2 de febrero yo no sé cuántos califican para la licencia bueno si la licencia no manejan como la solvencia no va a pasar nada juegan todos otra vez y volvemos otra vez a la misma a mí no me gusta en absoluto eso que ahora no eres ferretería hermano candelaria ahora te llama este farmacia ah bueno qué maravilla o sea no hay un sentido de pertenencia es un circo entonces cómo vas o sea yo pongo plata y ahora te compro el cupo y ahora yo juego en primera división pero qué maravilla entonces cómo vas en un país sin pagarlo sucede eso yo no bueno si algún drinkero tiene ejemplos de países de Sudamérica que sean similares a lo que pasa en Venezuela que lo escriban que lo pongan en la caja de comentarios o que nos lo traslade a nuestras redes sociales yo no conozco la verdad mira se pide comentarios cuando hay algo que decir pero no van a no van a conseguir equipo quizás hay gente que realmente va a empezar a googlear en Bolivia la el equipo Santa Cruz vino un tipo y lo compró en los años 90 y ahora se llama ahora ahora cómo hacemos para ganar Uruguay porque Uruguay es una máquina y además que ya ya lo vimos feo en los de sur en Venezuela está con posibilidades vamos muchachos no claro confiamos en ustedes eso no hay duda siempre que vas a un partido siempre está pero vamos a la realidad cómo hacemos para competirle a Uruguay Uruguay nos ganó 3-1 en los de sur nos metieron 3 en los de sur Ecuador tiene 4 puntos en 2 partidos Bolivia tiene 3 puntos en 2 partidos Uruguay tiene 3 puntos en 1 y Chile tiene 1 punto en 2 partidos es el que a lo mejor arrancó más golpeado Venezuela todavía y lamentablemente apenas una jornada después estamos sacando cuentas ya pero como bien dice Pedro nosotros confiamos en el talento de esta selección yo confío por lo menos personalmente lo digo confío creo que no tiene tanto talento como otras o sea yo pienso en la del 2005 y se me y se me cae una lágrima yo creo que es mejor que la del creo que es mejor que la del último la del 2019 esta es mejor sobre todo es que en el medio campo en el medio campo tiene mucho material defensivamente no me el tema es la claridad el tema es la claridad de juego entonces bueno hay posibilidades muchísimas para matemáticas ahora bien viene Uruguay Uruguay hizo una demostración contra Chile en el primer tiempo le pasó por encima un baile fueron seis goles en el segundo tiempo se escularon dijeron ya está se acabó y Chile se acomodó un poquitito y tal pero oye le pasó por encima Chile está pasando por el mismo problema que nosotros o hasta peor porque he hablado con queridos colegas chilenos acerca de de esta selección sub-20 yo creo que es un partido ganable como era ganable Bolivia pero es que no me pueden decir que Bolivia no era ganable claro y era ganarle en partidos amistosos esta derrota perdón Richard de Bolivia complica la situación enormemente mira yo a ver yo creo que en las cuentas todos tenemos en las cuentas que se se puede perder el partido con Uruguay todos lo tenemos en las cuentas no vamos a mentir a la gente que todos pensábamos desde antes del torneo no ese es un partido que tú le pones un asterisco diciendo ¿cuántos se ponían los de sur? 3 a 1 3 a 1 ahora si tomas en cuenta los otros rivales cuando tú haces tu presupuesto de punto que necesitas para clasificarte tú estás pensando bueno mi primer rival es Bolivia este partido tengo que ganarlo sí o sí a Ecuador le puedo ganar y con Chile estoy más o menos a la altura ese es el diseño que tú haces en tu mente la proyección del presupuesto de punto que van a estar para meterte en la siguiente fase cuando hablas de Uruguay tú a Uruguay le pones ese asterisco como te estoy diciendo hoy en día tenemos que el partido pendiente con Uruguay si hay que ir a muerte contra Uruguay pero perder contra Uruguay está dentro de nuestros cálculos y perder con Uruguay no es que te deje eliminado pero si te exige no tener ni un solo margen de error contra Ecuador tiene que ganarle a Chile a Ecuador o como mínimo sacar cuatro puntos para tratar de meterte como como allí el 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 cuarto no ni siquiera el cuarto tiene que quede entre los primeros el grupo como meterte como tercero uno entiende que el tercer lugar todavía se lo va a se lo puedes terminar disputando Bolivia misma todavía se lo puedes terminar disputando Bolivia digo por los puntos ojalá que 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 este tropiezo doloroso ante Bolivia sea el el tropiezo de Argentina contra Arabia no estoy comparando Argentina con Venezuela ya van a salir a decirte que como vas a decir Petro ah bueno si hay gente que hay gente que sabes que estaba pensando que Colochini trabajó el inicio del partido contra Bolivia como trabajó el final de los últimos dos partidos en Ode Sur metiendo dos arriba eh como una respuesta a las circunstancias del partido y eh ahora está poniendo arrancó de esta forma yo creo que va a regresar contra Uruguay porque necesita manejar el medio campo necesita tener la pelota porque estos chamos no le queman la pelota en los pies como parecía el el en el partido pasado más bien les gusta tener la pelota y por ahí pues se puede generar la confianza para empezar a jugarla y poder abrir los espacios necesarios y poder también defenderte con la pelota y apostar más a llegar con volumen de juego arriba para para buscar ese partido contra Uruguay que ese partido hay que buscarlo ese partido hay que buscarlo ya lo dijo Telazco Segovi me gusta la actitud más allá de que puede ser una actitud obvia para muchos cliché para otros que de las cosas que ya lo dijo contra Uruguay hay que ganar sí o sí habla de la mentalidad de estos muchachos no se van a rajar contra Uruguay Uruguay va a ser un partido muy duro muy difícil pero bueno son 90 minutos y son 11 contra 11 y ya contra Uruguay se han hecho partidos interesantes de esta categoría se nos va la drink y polla sí 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 ya llevamos casi 40 puntos del programa y hay una realidad que está ahí palpable hay jugadores que no están en su mejor momento o sea este no es el Gerson Ronaldo de Copa Libertadores Sudamericana con Táchira ni este es el Telazco al menos en el partido del viernes del Mauri Revelo ojalá hay jugadores que lamentablemente no han llegado tan finos y esperemos que puedan dar otra imagen el martes con Uruguay ojalá ojalá así sea momento de la drink y polla recuerden que ustedes pueden participar en la drink y polla entren en la página www.drinkteamgames.com se meten en la drink y polla participan así le ganan a Petro yo sé que yo voy por detrás de la ambulancia voy yo ahí están la ahora ahora que lo explique Andrés o sea que lo explique Andrés lo explique Andrés usted se mete ahí en la página y Andrés el que tiene dos puntos es el que el que pega más el que pega cuatro o cinco yo ahorita voy en el honroso lugar ciento dos Petro es treinta y siete Armando es el mejor rankeado del drink puesto veinte puesto número uno ahora se llama ahora se llama arriba José Gamartín es el primero Juan B es el segundo tercero el Porto y Gabigol es cuarto cuántos puntos tiene el primero el primero tiene quince puntos quince puntos quince quince puntos no miento cinco puntos yo tengo cero no puede ser yo no entiendo ah no 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 ya creo que la cosa es que el que gana la jornada tiene ah claro tiene la bonificación y tal bueno quien tiene su drink y polla lista hay que explicarlo no lo entiendo yo la tengo yo la tengo me estoy jugando varias cosas en esta drink y polla a ver que sucede a ver si damos una batida de mesa Venezuela Ecuador por supuesto Venezuela uno Girona Barcelona Ángel Herrera X Bayern Munich Eintracht uno Bayern Munich Real Madrid Real Sociedad como decía Richard en estos días que te le di ayer no le tiras una al Madrid Benzema mientras si Benzema sin Benzema y Courtois Benzema y Courtois no sé que van a hacer X Real Madrid Real Sociedad Venezuela Chile uno Venezuela claro que sí cuénteme Petrosky bueno Venezuela Uruguay aquí sí con el corazón ah es Venezuela Uruguay no es Venezuela Ecuador perdón claro con Ecuador el siguiente partido creo o si quiere dejamos el Ecuador que es el sábado no 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 Uruguay Uruguay uno sí bueno uno está bien este aunque va a estar difícil no estás muy convencido son los reales son los reales de Petro no bueno no con corazón de cabeza uno 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 eh eh Girona Barcelona dos Bayern Eintracht uno Real Madrid Real Sociedad uno y no sé bueno creo que ya ya yo no puedo hacer cambios aquí ¿no Richard? bueno no bueno X pues si me equivoqué porque pensé Venezuela Chile sí bueno bueno yo creo que va a ganar Venezuela pero puse X voy con los míos Venezuela Uruguay uno Girona Barcelona dos Bayern Eintracht uno Real Madrid Real Sociedad uno Venezuela Chile uno fue recibido como un héroe fue presentado como el futuro ídolo salió con su su bebita ¿no? es una bebita uy rapidito Richard no no el varón el varón el varón el varón el varón el bebito el bebito Joseph Martínez sí sí no cinco segundos eh si quieres presentar la drink y polla y tienes una empresa un producto una marca anúnciate claro anúnciate es verdad eso era todo sigue dos lados si no nos vendemos nosotros ¿quién te atres nos va a vender? es verdad es verdad bueno fue recibido como ídolo Joseph Martínez en Miami uno uno ve claro hay cosas importantes en Miami hay mucha gente venezolana que debe estar feliz de la presencia de Joseph Martínez pero además es una comunidad latina que creo le hacía falta le hacía falta otro tipo de ídolo aunque él llega sin ser franquicia pero le hacía falta otro tipo de ídolo diferente a lo que a lo que fue el paso del Pipita Higuaín por ejemplo en el equipo creo que que Joseph llena más ese perfil para el nuevo público de Miami que es un público que está regresando a la MLS después de no sé más de 10 años así que bueno a mí me encantó el recibimiento que le dieron me encantó estuvo bueno estuvo bueno a ver fueron inteligentes en Miami comunidad gigante de venezolanos traemos a un producto a un producto a un jugador bueno sí un producto ya conocido ya con calidad comprobada que ya ha rendido que ya ha hecho historia que ya ha hecho historia en la MLS conjugamos esto captamos nuevos aficionados hacemos el equipo más competitivo y tenemos un jugador que está feliz en los Estados Unidos que acaba de ser papá y que se siente muy a gusto en la liga que encontró en la MLS su lugar en el mundo o sea es una ecuación desde la teoría que promete ser muy exitosa muy muy exitosa sí sí yo la verdad estoy bastante contento por por esto porque creo que Joseph debe sentirse bien y y es muy importante ya a estas alturas de su carrera después de de haber superado la lesión que superó eh manejarse en un ambiente donde desde el principio va a arrancar sintiéndose bien y cómodo entonces esto sin duda puede apuntalar a que tenga una un inicio de 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 temporada con nuevo equipo bien bien agradable además me gustó muchísimo la forma como eh le dedicaron unas palabras más allá de la diplomacia o no pero me parece importante el gesto que tuvo en redes sociales el Atlanta United con una una carta de agradecimiento o un comunicado de agradecimiento a Joseph Martínez por por todo lo que Joseph Martínez puso a Atlanta United en el mapa desde que llegó a a jugar con ellos y eso es una realidad y bueno es la trascendencia que tiene un vino tinto en el en el fútbol de la MLS repudiado por algunos eh bien considerado por otros pero como sea es un vino tinto que afuera la 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 rompió y ojalá que la siga rompiendo el resto de su carrera el otro que que nos puede dar la buena noticia esta semana es Salomón Rondón a ver que que viaja el miércoles a Buenos Aires para firmar y ya ahora bien lo único que le tocará luchar muy fuerte aunque está en forma estuvo entrenando por su cuenta con una con un preparador físico le tocará eh partir desde el desde atrás porque no hizo no hizo pretemporada con River Play y que Borja Borja tiene una cantidad importante de goles en 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 los últimos partidos disputados claro o sea Salomón llega como suplente total ojalá que pueda eh cambiar la mirada de Michelis y convencerlo ah mira podemos jugar 4-4-2 mira Borja ellos coincidieron en y Rondón de 9 en Málaga en Málaga exacto ellos coincidieron el técnico y Rondón empezaba su carrera con Magnitsa y tantos otros que eso ayuda evidentemente o sea si Michelis no fuera el entrenador de River quizás esta historia no la estuviéramos contando si claro totalmente totalmente si 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 es que se dieron fue un efecto mariposa no mira estamos en Miami nosotros también llévales efecto mariposa estamos en Miami de vacaciones yo estoy acá River va a entrenar allá te pongo la carpetica mira de Michelis de Michelis ah bueno dale ok negocia y fue una cosa así como muy orgánica muy rápida y no llora es así o sea tuvo que moverse Pablo Martínez no 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 lo interesante la llamada de boca después no mira no él siempre estuvo en la onda de boca pero como que nunca nunca en serio pero siempre y estuvo ahí entre las carpetas bueno Pablo Guerrero viene a Racing imagínate claro estar lindo ver un duelo Guerrero Rondón ojalá ojalá se pueda dar ojalá se pueda dar yo creo que Salo tiene la oportunidad de buscar ser titular lo importante es que cuando tenga las oportunidades oye las redes se le acerquen porque si se le da el gol temprano que es lo que necesita y yo creo que y lo necesita River también para eso creo que va a ser interesante por lo que decíamos el otro día River es un equipo que lo va a buscar todos los títulos que juega ofensivo que va a buscar y Salomón va a jugar por fin un equipo que está en eso no un equipo racano ahí está el Everton ahí está el Everton sufriendo y Lampard no va no puede continuar ahí entonces no solo era Salomón el que no se le dan las cosas el Everton está está hundido pero también hay que ser honestos y los últimos años de Salomón el último año es que no hizo un gol no hizo un gol en la Premier League en todo 2021 los goles que hizo Rondón fueron en la selección y en la Copa y en la Copa de cuarta división pero que sirvió para clasificar los octavos de final el último Rondón así goleador que yo tengo registro fue ese ese tramito cuando jugó en Rusia en el Chesca de Moscú que creo que anotó seis siete goles y mejor lo buscamos porque si no viene aquí ya va el que tiene treinta y dos y te mata con una de Google ¡Ah! ¡Inorante! ¡Crea cuentas! ¡Crea cuentas! la verdad es admirable creo que es crear veinticinco treinta cuentas ¿sí? ¿en serio? no eso es chaleco pero hay que tener tiempo hay que tener tiempo bueno la vacancia no tiene la vacancia no tiene el límite la vacancia sí la vacancia no tiene pero bueno pero yo aplaudo ese esfuerzo yo aplaudo el esfuerzo espérate y el odio el resentimiento también porque cuando tú la tomas personal con alguien así no no es un odio es un resentimiento raro que tiene no odien a los jugadores de la selección vale sobre todo cuando cuando todavía pueden dar y no me refiero solo a Salomón me refiero a todos a todos a alguien y punto ya está odio ya está ya está ya hagan quieran 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 no sé cuánto queda de tiempo nuestro ya nos fuimos nos fuimos nos fuimos papá vamos 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 contra Uruguay gracias muchachos por habernos acompañado esto fue el Dream Team junto a Fernando Petrocelli y Armando Taranjo que les habló Richard Méndez vamos a Portola contra Uruguay a ver cómo nos va a la vino tinto voy vale vamos chau 3D 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 1 2 2 3 rays 2 2 1 2 2 2 3 2 2